Música Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí en un nuevo video de Frostborn Y hoy tenemos mucho de que hablar, mucho de que debatir, así que los quiero así despiertos, ¿sí? Nunca me salió esto ¿Se escucha? Bueno, los quiero despiertos, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de muchas cosas Antes que nada quiero comentar, os quiero poner en contexto porque muchos estarán diciendo ¿De qué carajo va todo este video? ¿De qué va a hablar? Bueno, vamos a ponernos en contexto Si saben que estamos bajo el contenido, sí, el tema de la guerra está complicando la OBT No hay contenido nuevo, no se sabe cuándo va a salir, todavía estamos todos en duda Bastante incertidumbre, bastante larga la espera, estamos sin ideas Hoy en día el juego si no es PvP, si no es Raideo, no hay contenido para mostrar, ¿sí? Salvo que hagamos alguna serie de Nubapro como la que estoy haciendo Que no está teniendo mucho éxito porque la mayoría son veteranos Obviamente que hay jugadores nuevos que la miran y gracias a todos ustedes Pero como digo, si no mostramos PvP y no mostramos Raideo La gente casi que no lo mira o no hay contenido para mostrar más allá de eso Entonces, estamos en crisis, sí, en realidad estoy en crisis dentro de lo que es juego Quédense tranquilos, no voy a hacer ninguna mariconada de eso de Me retiro, cierro el canal y a los dos días estamos jugando No, 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 vamos a estar acá, estamos activos, estamos presentes, vamos a seguir jugando Pero estamos en crisis y es por eso que estamos hablando Estoy, me estoy replanteando, estoy generando muchas encuestas Y quiero saber qué opinan ustedes, cómo están ustedes y qué sienten ustedes Para saber si compartimos opiniones y si piensan distinto y lo debatimos Y que está bueno el debate, obviamente, siempre sin hate, sin agresión, sin nada, ¿sí? Tratando de hablar, usando la cabeza y viendo qué sienten ustedes y qué sentimos nosotros Así que vamos para abajo que, como le digo, tenemos mucho de qué hablar Bien, estamos acá dentro de lo que es la base, ¿sí? Vamos en primer punto, ¿sí? Tenemos muchos puntos desde que hablar Ayer hice una encuesta dentro de lo que es la comunidad del canal Ahora la voy a estar mostrando y vamos a estar abriendo otra Pero quiero primero plantear esto, ¿sí? El tema de la base Ustedes ya saben, mejor dicho, que modifiqué el diseño de la base Ya la tenemos full en piedra casi Y sí me faltan algún que otro muro así como estos que están acá de nivel 2 Y algunos que tengo por acá de nivel 2 Pero la mayoría ya está a nivel 3 Y lo que es el exterior la tengo a nivel 4 menos este pedacito de esta de acá, ¿sí? Entonces, para entrar a mi base, obviamente, que necesitas O vas a necesitar, mejor dicho, una bomba del norte para romper la primera línea Tres masas para romper las otras tres líneas Y después te vas a tener que encontrar de nuevo con el centro Que vas a tener que gastar otras tres bombas para entrar a lo que es el centro mío O sea que en total vas a necesitar cuatro bombas y tres masas, ¿sí? Siete muros más o menos de todos lados Los cuales van a ser cuatro bombas del norte y tres masas Entonces, plantee este primer debate, esta primera encuesta ayer en el canal Ahora la voy a estar mostrando Y es el tema del crafteo de las bombas y de las masas ¿Qué es más fácil o qué es más rentable o qué es, sí, lo mejor? ¿Crear masas o crear bombas? Vamos, voy a dar el motivo, mi opinión Y después voy a mostrar la encuesta para que ustedes vean, ¿sí? Obviamente que lo que yo digo es que las masas son más fáciles de craftear En el sentido de que, bueno, nos pide Arce que se farmea, ¿sí? Si vas al norte, farmeas Arce a lo loco Y el oricalco también se puede farmear o se puede tradear Y lo mismo la runa, ¿sí? Se pueden conseguir en los cofres de oro Y podemos tradearla, ¿sí? Obviamente que tiene todo un limitante, ¿sí? Porque nosotros vamos a oricalco, podemos sacar dos o por cada vez que vamos, si no me equivoco Y sabemos que es una zona pvp O sea, obviamente que hay técnicas y después si quieren hago una guía de ir yendo al oricalco a farmear desnudo Que es una técnica que se puede hacer fácil y no hay problema Y se consigue oricalco sin gastar mucho en caso de que aparezca una familia full pvp y te maten O está desnudo, ¿sí? Entonces eso después si quieren lo muestro Y obviamente que lo que es limitante de las masas es las runas de Loki, ¿sí? Que son estas runas que están acá abajo Que salen solamente en el cofre de oro de Odín Y te salen de a dos O no sé si llegan a salir de a tres Entonces, obviamente que la masa entera también puede salir en los cofres de oro Pero es muy raro, ¿sí? Entonces, a lo que voy yo es Edificio de Crastia, sí, Edificio de Crastia Pero también son todos recursos que se pueden traer, ¿sí? Nosotros podemos comprar runas Loki Podemos comprar oricalco Podemos comprar, si la gente que no hace raideo Y abre el cofre de Odín cada tres, cuatro días Sacan las runas de Loki Y nos venden a nosotros a cambio de ropa Obviamente que también hoy en día son bastante demandadas Y están a un precio caro Entonces ahora vamos a ver también un raideo Y vamos a sacar la conclusión Si es rentable vender ropa o vender cosas por esto Ahora lo vamos a hablar eso, ¿sí? Entonces, la masa en cuanto a lo que es el crafteo Y la bomba La bomba gasta mucho azufre, ¿sí? Porque fíjense que, bueno Lo que es hoja lata y esto se consigue Pide diez de azufre Acá así de una Y después pide ocho polvitos de esto Que es la mezcla explosiva esta Nos pide cinco de azufre también Más el pegamento y demás, ¿no? Entonces, obviamente que demanda mucho azufre, ¿sí? Bueno, petróleo y pegamento En caso de que sean activos También se consume mucho Así que, bueno La demanda mucho esto Pero lo que tiene la bomba del norte Además de lo difícil Es que nos pide dos runas de fuego Esta runa la da el golem de la forja, ¿sí? Tengamos en cuenta que Nosotros podemos matar al golem Cada dos días ¿Sí? Perdón Sí, podemos matar al golem cada dos días Porque es lo que reinicia Odín Y nosotros nos vamos a estar llevando una runa ahí Entonces, cada cuatro días Vamos a poder conseguir dos runas Pero eso, cada cuatro días Si tenemos llaves acumuladas Porque si no, nosotros En cuatro días Solamente podemos matar dos nigromantes Lo que conseguimos dos llaves de forja Y cada forja nos piden tres llaves Entonces, en cuatro días Podemos conseguir las dos runas de fuego Siempre y cuando tengamos llaves acumuladas Porque si no, vamos a necesitar seis llaves Y no nos dan los tiempos Entonces, obviamente que esto es Lo malo que tiene la bomba O lo difícil que tiene la bomba Y estas runas no se pueden tradear Porque son personales, ¿sí? Entonces, ahí entra en juego El tema de la runa Obviamente que, para mí Lo que es más complicado craftear Es la bomba esta Ya que esto se puede tradear Y se puede farmear Pero, obviamente que los dos Son difícil de craftear Ahora, en cuanto a lo que es tiempo ¿Qué conviene? ¿Tener la base a nivel 4? ¿O conviene tener la base a nivel 3? Esa es la encuesta que hicimos ayer ¿Por qué? Nosotros sabemos que entonces Los muros de nivel 3 Se rompen con masa Que son difíciles de conseguir Y lo que tiene la masa Es que los jugadores Tienen que dar seis golpes Para romper la pared Entonces, a nosotros no nos da un tiempo Si nosotros estamos Defendiendo En lo que es dentro de la base Y nos están rompiendo Esta pared acá Sabemos que tienen que dar seis golpes Entonces nosotros tenemos tiempo De colocar una trampa De posicionarnos acá Y sabemos que Al sexto golpe Recién se abre la puerta En cambio Si están De este lado Y están por romper Un muro Del norte Un muro a nivel 4 de acero Con la bomba del norte Eso no te da tiempo De reaccionar ¿Por qué? Porque ellos tiran la bomba Explota y ya está Entonces Cuanto a defensa ¿Qué es lo mejor para ustedes? Esta es la primera consigna Que vamos a tener ¿Qué conviene tener? Base full nivel 3 Base full nivel 4 Teniendo en cuenta Que te viene a radiar Un VR Un hacker Una persona que tiene 20 bombas Y tiene 20 masas ¿Qué ustedes prefieren? ¿Tener la base full nivel 4 O full nivel 3 Teniendo en cuenta Este tema de los tiempos ¿Sí? Que la masa te da más tiempo De reaccionar En cambio la bomba del norte No En cuanto a esto Que la persona tenga Entonces para eso Nos vamos a ir acá A mi canal ¿Sí? En el canal Si están mirando el video Entran al dibujito De mi logo Y van a ir a la sección De comunidad ¿Sí? En la sección de comunidad Tenemos la encuesta Que hicimos ayer ¿Qué es más difícil de conseguir? Esta fue la encuesta Que grabamos ayer ¿Bomba del norte? ¿Masa? ¿O el amor de ella? Obviamente todos votaron El amor de ella Pero sacando la parte De broma La gente dice Que es más difícil Conseguir o craftear La masa de los muros Nivel 3 Pero muy cerquita De lo que es la gente Que opina Que es difícil De conseguir la masa ¿Sí? Entonces ahora vamos a armar Otra encuesta Corto un segundo Mientras que te pego Bien Entonces Vamos a plantear Esta segunda encuesta ¿Sí? Obviamente que pueden votar La de ayer Que armamos hace 14 horas Y pueden votar esta ¿Sí? Si te raidea Un Hark Full bombas Full masa ¿Qué preferís tener? Base full piedra Base full acero ¿Sí? La publicamos Ya está disponible La pueden ir a votar Y participar Recuerden dejar su like También ahí Para que quede lindo Así que Esa es la encuesta De hoy Vamos a seguir generando Encuestas Relacionadas a esto Vamos a ver ahora Un pequeño video De lo que fue Un rideo Que hicimos ayer Con el colo Y seguimos hablando De lo que sigue ¿Sí? Bien El video Lo tenemos por acá Entonces Acá estamos en este video Fue un ride Que hicimos con el colo Ayer 2 vs 2 Pero nosotros estamos Con ropa morada Y normales Y los enemigos Tenían la ropa nueva De tanque La ropa nueva De mago Armas legendarias Y estaban full chetados Y obviamente Que nosotros somos Muy cagones Y no atacamos Y no defendimos Solamente Nos dedicamos A hacer que gasten cosas Y que no se lleven nada Entonces Vamos a mostrar este video Para debatir un poco más Sobre esto ¿Sí? Fíjense acá Ahí están Poniendo trampas Una masa Si vamos a contar Lo que están gastando En llegar a nuestra base Una Una masa Entran a esa pared Se comen una bomba Y siguen rompiendo Lo que es La segunda línea ¿Sí? Segunda línea Otra masa Si voy a ir adelantando Para no se vea tan largo ¿Sí? Rompen ahí Segunda masa Ahí bueno Rompen la tercer muro Con una chita ¿Sí? Volvemos Acá Tercer masa ¿Sí? Siguen rompiendo Ahí van a ir Por la cuarta pared Están poniendo trampas Obviamente Muy sincronizados Los dos ¿Sí? Le digo La ropa nueva Estaban con ocultista Y estaban con Defensor ¿Sí? Cuatro masa Ahí Se están acercando A lo que es El centro del colo Entonces yo al colo Le digo Che colo Van a romper ese muro Van a encontrarse Este cuarto Y van a querer Abrirte estos masivos Tenés algo importante Entonces ahí el colo Me dice Si tengo armas Vamos a vaciar Entonces lo que hacemos Es obviamente Que nosotros No escondemos luz En Odin Tenemos todo el luz De nuestra base El colo estaba lleno De traje Bueno ahí vaciamos Este cofre El otro masivo Si ahí nos vamos A llevar A lo que es Mi base ¿Sí? Fíjense Vamos A la base Ellos se ven Que se fueron A buscar cosas Entonces este masivo Lo dejamos vacío El masivo Que está acá A la derecha El colo Lo tenía Full traje Se lo llevó todo Yo me llevo Este que estaba Acá a la izquierda ¿Sí? Que tenía ropa azul El colo Se llevó este Que está ahí Se lo llevó También estaba Full traje ¿Sí? Entonces Obviamente que vamos Descargamos en mi base Y volvemos ¿Sí? Entonces como le decía Nosotros no escondemos el luz Obviamente que somos cagones No atacamos Pero tampoco somos tan cagones Para esconder luz en Odin O para esconder luz en Multicuenta Esas cosas Nosotros no lo hacemos ¿Sí? Ahí el colo Se estaba llevando las cosas Del masivo ese que está ahí Entonces Obviamente que si ustedes Son jugadores nuevos Eso es el segundo debate Que vamos a plantear ahora Si son jugadores nuevos Y estas situaciones La verdad que frustran bastante Y ahora vamos a hablar Un poquito de eso Para terminar ¿Sí? Pero fíjense Quinta masa Rompen ahí Se llegan a este gozo Están descubriendo ahí el cuarto Y van a romper sexta masa ¿Sí? Gastaron seis masas Y gastaron una hacha robusta ¿Sí? Pero seis masas gastaron Entonces Llegan ahí No solamente que gastan seis masas Para romper ese muro Sino que entran al cuarto Y lo primero que hacen Obviamente después de poner trampas En las puertas Para que nosotros no ataquemos Es abrir el cofre Que el colo había vaciado El cofre que el colo había tenido Llena de ropa de mago Que llevó a mi base Ellos abren Gastan esa ganzúa Y después Obviamente se encontraron Con el cofre vacío ¿No? El colo bueno Ahí lo fastidia un poco Segundo cofre que abren Es el cofre Que estaba ahí abajo Que tenía las armas moradas Todos los báculos Los de ira Todas las parcas Todos También lo habíamos vaciado Y el tercer cofre que abre Es el cofre de la izquierda Donde el colo tenía ropa verde Ropa azul Y ropa morada Que me lo llevé también Para mi base O sea Los tres masivos que abren Son esos tres Que están ahí En triángulo Y son los tres cofres Que nosotros movimos ¿Sí? Como digo No escondemos loot Pero sí Tampoco somos tan boludos Y los movemos ¿Sí? Sabemos que están atacando Por la base del colo Listo Agarramos todas las cosas importantes Y los llevamos para mi base Que está del otro lado Entonces Estas personas gastaron Seis masas Gastaron tres ganzudos de masivo Y se llevaron Las gracias De compartir un directo O un video con nosotros Entonces Bien Entonces Volvemos acá al juego Sí Vamos a ver Entonces ellos gastaron Seis masas Sí Gastaron sesenta de arce Que es los mismos sesenta de arce Que el colo tiene que reponer Los muros Sí Lo mismo que el colo va a gastar En arreglar su base Que le rompieron Es lo mismo que ellos gastaron En arce En crear estas masas En caso de que la hayan creado Y gastaron En seis por seis Treinta y seis En de oricalco Que allá Que fueron a farmear Y gastaron En tres Seis Nueve Doce Quince Deciocho Runas de Loki Y se llevaron Verga Se llevaron Nada Antes se llevaron ¿Entienden? Entonces ¿Es rentable hacer raideo? Supongamos En este caso Ellos no fue rentable ¿Sí? Para ellos No fue rentable Hacer este raideo Gastaron Gastaron runa de Loki Gastaron oricalco Gastaron arce Y no se llevaron nada ¿Sí? Entonces Para ellos F en el chat Disculpen chicos La jugaron bien Por decir de una manera No se llevaron nada Supongamos Que nosotros No hubiésemos movido Ese look Supongamos Que se llevan Un masivo De iras De parcas Se llevan Un masivo De ropa morada ¿Es rentable El raideo ahí? Uno A simple vista Dice Si Sacan la fotito Le robamos esto Un masivo Lleno de ira Y lo suben A facebook Y todo Aplaudan Felicidad Y no se que Pregunto de nuevo ¿Es rentable Llevarte un masivo De cosas Después de haber Gastado esto? ¿Qué van a hacer Con esas armas? ¿La donan Para subir las clases? Si ya tienen clases Al 4 O sea Las dos clases Que usan Ya la tienen al 4 ¿La donan Para subir Todas las otras clases? Las Las usan Para salir a pvp Y que se le degasten Y si mueren Se rompen O Si son esas personas Que borran objetos Cuando están perdiendo Las borran Y la pierden O Si mueren Y se las lleva El otro jugador Y las terminan perdiendo También Las usan Para venderlas Para comprar Runas de Loki Para hacer otro raideo Entonces A eso voy O sea ¿Es rentable eso? Y ahí volvemos A lo que es el principio De este video Donde hablo del objetivo Del juego El objetivo del juego ¿Cuál es? Subir todas las clases Al 4 Y tener todo full O sea Yo tengo Las bases full Piedra Y las voy a estar Llevando a nivel 4 Y debatimos Esta primera encuesta Que salió ahí En el video Después El tema de las clases Yo tengo Muchas clases Al 3 Tengo 4 clases 3 4 5 Clases 6 clases El 4 Tengo Tengo Muchas clases Al 2 Muchas clases Al 3 Perdón Tengo Muy poquitas Al 2 Que las estoy subiendo Al 3 Una vez que suba Todas al 3 Las empezaré A subir al 4 Una vez que suba Todas al 4 Me dedicaré A juntar runas Para las clases Que tengo ahí Bastante Entonces Una vez que tenga La base full Las clases full Las runas No voy a meterle Fuera a todas Porque lleva Años y años Una vez que tenga Montura ¿Cuál es el objetivo Del juego? Estar 5 horas Farmeando Para hacer un raideo Y que me vaya mal Y pierda todo O estar 5 horas Farmeando Para hacer un raideo Y todo lo que saco En el raideo Lo tengo que usar Para venderlo Para poder hacer Otro raideo El objetivo Del juego Es Estar una hora En zona Dando vueltas En círculos Para Encontrar un pvp Que dura 3 minutos Y se termina Son 3 minutos De adrenalina Son 3 minutos De acción Que es tan ideal Que es tan increíble Que es tan bueno Pero al mismo tiempo Es una cagada ¿Por qué? Porque si nosotros Somos mancos Como yo Si ustedes Son mancos Como yo Si son jugadores Nuevos Son jugadores De nivel 100 Nivel 110 Y te encuentras Con gente De 130 Full chetado Full runa Y te matan En 5 segundos En 5 segundos No tiene sentido No lo veo Divertido Eso Entonces ahí entra La otra pregunta Si no No voy a armar Otra encuesta Hoy capaz que la armemos Mañana ¿Por qué no hacer Una arena? ¿Sí? Fíjense en esta foto Que tenemos acá Esto es una imagen De Lost Lost in Blue Una imagen Que nosotros subíamos Un juego que subía yo En los principios ¿No? Acá tenemos Una arena PVP Es una arena Donde nosotros Competimos Con hacer 3 batallas Al día Nos dan una caja Que esa caja Tiene una recompensa Y si nosotros ganamos Nos llevamos Puntos Si empatamos O si perdemos Nos llevamos puntos Pero mucho menos Y con los puntos Que vamos subiendo Vamos ganando Estos copitas Que están acá Y vamos subiendo En la clasificación Y por cada nivel O cada dificultad Que vamos avanzando Si llegamos a 65 Nos dan un premio Se dan otro premio Entonces imagínense Una arena PVP O sea Que sacan el PVP De la zona Sacan los raideos O los dejan Opcional quizás Y meten una arena Donde nosotros Podamos ir a hacer Un PVP planeado Planificado Y si morimos Ganamos algunos puntitos Si ganamos Nos llevamos otro punto Y nos llevamos cosas Que nos sirven Para seguir mejorando En el juego Y sirve para Que emparejemos Ya sea Por clase O ya sea por nivel Pero que haya Un emparejamiento Que funcione mejor Que irse a zona Y encontrarse gente Totalmente Desbalanceado Que te sacan Las ganas de jugar Porque bueno Nosotros ayer En el raideo este Tuvimos suerte Y lo hicimos Y lo hicimos bien Salimos ganando Nosotros Porque ya te digo Lo mismo que gastamos Nosotros Lo único que perdimos Nosotros Fue 6 muros Del colo Que lo tenemos Que lo tenemos Que reponer Con 60 De arce Y chao No perdimos nada Pero La pudimos haber sacado Peor Si la pudimos haber sacado Mucho peor Entonces Estas cosas Obviamente Que te desmotivan Un poco Y hacen perder Obviamente Que también Lo que es El pvp en zona El pvp en zona Es un pvp Muy desparejo Si muy desbalanceado En el sentido De que siempre Vamos a estar Perdiendo Más de lo que ganamos Salvo que te encuentres Conmigo Que yo voy Con un traje Full Y que no Borro objeto Bueno Si vos me matas A mi Te llevas un traje Y saliste ganando Pero generalmente La gente Va con los trajes Súpermente tocados Que si los matas Se rompen O si Tienen un traje Bueno O tienen macros Para borrar objetos Que también Haces que no te lleves Nada Entonces Estas todo el día Jugando Para 5 minutos De adrenalina En un pvp Para 5 minutos De adrenalina En un raideo Si Es el objetivo Del juego La adrenalina Nomás Y bueno Entonces Tocará Estar todo el día Jugando Para poder Tener esos 2 minutos De emoción Es una opinión mía Por eso Al inicio Puse atención Si son sensibles Al hate Y si son sensibles O si son propensos Al hate No miren este video Porque ya Más de uno Van a estar Barreando Y esas cosas Pero Quiero plantear Y quiero ver Sus opiniones En los comentarios Que opinan De esto Que estoy hablando Yo Si coinciden O no Y los charlemos Y lo podamos Debatir La última cosita Que iba a decir Es el tema Del tiempo Obviamente Que sabemos Que esto es un juego De mucha práctica Si bueno Mimo Alwer De la green zone Me dice Que él hace mucho PvP Y es muy bueno Fíjense Que cuando Me lo dijo Él mismo Cuando él Jugaba con Bruto Jugaba mucho Con Bruto Hacía PvP En solitario Mucho con Bruto Y ahora Anda en familia Y anda haciendo PvP Con defensor Entonces Hoy en día Él es muy Mejor jugador Jugando con Defensor Que con Bruto Entonces Hoy en día Cuando sale con Bruto Pierde Un poco Los tiempos Pierde un poco La mecánica Y le complica Un poco Jugarse con Bruto Entonces Si él Que es una bestia De PvP Que es muy bueno Por un día O por una semana Que no juega de Bruto Pierde el tiempo Pierde La esencia De la clase Imagínense Nosotros Que somos malos Y que No tenemos Tiempo suficiente Para estar Todo el día Jugando O gran parte O varias horas Al día Practicando Con una clase Estamos jodidos Gente Si Se entiende Lo que digo O sea Generalmente La gente Que es pro PvP Y esta gente Que se anima A salir con ropa Legendaria Juega mucho O es muy bueno Y no tenemos Chance contra Esas personas Entonces Esa adrenalina Ese farmeo Constante Para poder tener Esa adrenalina De PvP También termina Siendo feo Y frustrante Porque Esos dos minutos De acción En los que El juego Debería ser Emocionante Y entretenido Las terminamos Pasando mal Porque morimos Porque tenemos Este desbalanceo Total Contra Gente muy pro Con nosotros Que recién Estamos empezando Entonces Ese desbalanceo Hace frustrar Bastante En todo Todo este tema Pero bueno Yo le digo Mi opinión Espero leer Sus comentarios Vayan a responder La encuesta Entonces Que dejamos En el canal Hoy dejamos Esta encuesta Ayer dejamos Esta Y mañana Voy a estar Haciendo Otra encuesta Más Los cuatro ganadores En caso De que quieran Participar Acá abajo Está en la descripción Del link Recuerden Que lo que puso De condición Es que tienen Que estar 30 días En el server O más Y obviamente Sudamérica Si El premio Lo entrega A él Lo regala A él Y lo hablan Con él Yo No tengo Nada que ver Así que Muchas gracias Novas Por el apoyo Siempre Al canal Si No le robo Más tiempo Gente Espero que le hayan Pasado lindo Que tengan Un hermoso Jueves Y nos vemos En el próximo Video Chao Chao